¡Suscríbete al canal! Que el juego con abono es de lo bueno, de lo mejor y de lo mejor lo superior, ¿no? Que es lo bueno, lo que nos hace falta, ¿sabes? Porque jugar gratis sería totalmente catastrófico para nosotros. O sea, no disfrutaríamos igual de bien, ¿no? ¡Ay, qué cuentos! En fin, vamos a leer lo que nos cuentan y os voy a dar mi opinión, ¿vale? Sobre lo que vayamos leyendo. En principio dice, muchos de ustedes han preguntado sobre el modelo económico. Hoy nuestro equipo de desarrollo de juego y de marketing, pues responden sin tapujos, ¿no? Dice, ¿por qué no cambian el modelo económico de Dofus hacia uno free-to-play como en su juego hermano, Wakfu? Antes de nada, queremos responder a la pregunta, queremos recordar, perdón, que las respuestas otorgadas son sinceras y honestas. Sin embargo, no disponemos del don de la vivencia y es posible que en el futuro lejano queden obsoletas. Lo que significa es que si van a mear pueden cambiar de opinión, como pasa siempre, ¿vale? Así que no os aferréis a lo que dicen aquí porque lo mismo mañana es todo free-to-play. Han cambiado de opinión y eso, podemos jugar gratis, ¿no? Pero bueno, en principio nos van a dar totalmente su convicción de por qué tenemos que abonar, ¿vale? Dice el modelo económico de Dofus. Dice, este tema ha sido debatido en múltiples ocasiones, a día de hoy nuestra opinión respecto al juego sigue siendo la misma. Dofus fue creado en sus inicios pensando en un sistema por abono. Eso lo sabemos todos, ¿vale? No nos están mintiendo, es verdad, ¿vale? Todos sabemos que podremos avanzar hasta cierto punto y, bueno, luego nos estacaremos porque nos hará falta abonar, ¿no? Entonces dice eso, que podemos seguir y en cierto momento, pues, si nos implicamos también económicamente hablando, pues, no podemos proseguir, ¿no? Dicen, somos conscientes de que el abono puede parecer un freno o un motivo para abandonar el juego, incluso antes de haber empezado, pero la elección de este sistema económico no es decisión de los dados de Zurkar, sino racional, madura y se trata de un modelo que nos permite ofrecerles la calidad y experiencia del juego por nuestra parte que deseamos para nuestros jugadores, ¿no? Básicamente lo que nos dice es eso, que pagar abono es bueno, ¿vale? Y que nos van a ofrecer la calidad y experiencia del juego que ellos desean entregarnos gracias a que pagamos, ¿vale? Así que seguimos leyendo, dice, ventajas del modelo económico, cuidado, ventajas, ¿eh? Dice, gracias al modelo económico de abono, limita el modo natural de la cantidad de jugadores que pasan por un determinado nivel o zona y podemos proponer una oferta de contenido que nunca estaría disponible en un F2P, o sea, en un gratis, por ejemplo, la bolsa de eugrinas, un sistema de este estilo sería inviable en un juego F2P por varias razones. El gran número de jugadores que no pagan crearía aún mayor cantidad de camas que se invertirían en vender por eugrinas y este mayor demanda de eugrinas haría subir exponencialmente los precios en camas, de modo que el precio de la eugrina se dispararía. Vale, aquí lo que intentan convencernos es básicamente de que sin un modelo gratuito no existiría la bolsa de camas, ¿vale? Entonces no podríamos disfrutar de ella y ¿qué ocurre con la bolsa de camas? Yo solo la utilizo para una cosa y eso obviamente para lo que la usa prácticamente el 90% de personas para abonarse. Obviamente nadie quiere esos ítems chorras que hay en el bazar porque eso, aparte de que te lo regalan de vez en cuando, lo que nos dan es por el abono normalmente, así que sin bolsa de camas tampoco nos moriríamos, ¿vale? O sea, sí que es cierto que cambio de server y estas cositas serían un plus, ¿vale? Serían un plus, pero en principio la bolsa de camas yo la suelo usar para abonarme, así que si no hubiera abono no necesitaría utilizar la bolsa de camas. Y seguramente ya inventarían otra cosa para intercambio de servidor y cosas estas, ¿vale? Así que por esta parte no logran convencerme, así que seguimos leyendo. Actualmente muchos jugadores se quejan de que las bolinas están muy caras. ¿Ustedes imaginan el descontento de los jugadores si en uno de esos días el precio de las bolinas se multiplica por 100 o más? Esto pasó, esto pasó porque antiguamente con 100.000 camas abonabas tu personaje, ¿vale? O tranquilamente tu cuenta. Por cierto, me estoy muriendo así que voy a beber un poco de Coca-Cola porque si no, pues me pongo la garganta. Bueno, el tema dice, imagina, pues sí, lo he imaginado y lo he vivido. Antiguamente por 100.000 camas teníamos abono para toda la semana. A día de hoy cuesta un millón y pico, lo que significa que se ha multiplicado mínimo por 10, ¿vale? Lo que es el abono. Por lo tanto, sí, el descontento ya está, ¿vale? Así que lo hemos vivido y no creo que sea el fin del mundo. Por lo tanto, argumento que se va a tomar el viento, ¿vale? Dice, otras de las ventajas de la limitación mencionaba, en el punto anterior igual puede frenar a algunos posibles jugadores, pero también a muchos bots. Los bots son uno de los problemas recurrentes en nuestra comunidad, menciona recurrentemente. Y por eso mismo, entre otros motivos, nos hacen posicionar Dofus como modelo económico del abono, ¿vale? El problema de los bots, ¿vale? Vamos a dejarlo claro. Los bots se dedican a farmear, ¿vale? A conseguir crear camas para luego venderlas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando un juego no necesitas comprar camas? Porque resulta que ya te puedes abonar. Pues que los bots no son rentables y por lo tanto, pues, digamos que tiran mucho más para otros sitios. Para otros juegos que sí, que rentabilizan lo que es el dinero real. O sea, ahora mismo, si los bots están consiguiendo camas para vender, obviamente van a vender porque la gente necesita abonarse. Por lo tanto, digamos que fomentamos mucho más la utilización de bots por ese tema, precisamente. Porque es muy importante el dinero. Si el dinero no fuera importante para abonarse, coño, los bots no venderían nada. Nadie le compraría nada. Por lo tanto, esto a mí no me convence. Es que no me convence. Y lo siento si en cámara lo hace con todo su buen kokoro, ¿vale? Pero es que estos argumentos son un poquito... ¿Vale? Es como... ¡No puedes comer! ¿Por qué? ¡Por qué no! Ya está. Fin, ¿no? En fin. Vamos a seguir leyendo. Motivos para no cambiar el sistema económico. Hay un inconveniente principal a la hora de pensar en el cambio de tipo. Y es un motivo tan importante para nosotros que, por sí solo, ya no nos parece que necesiten más razones. Para justificar el mantenimiento del abono actual. Como ya habrán visto, hemos hablado del modelo económico y no mucho del abono. Solemos ver muchos temas pidiendo que quitemos el abono. Pero parece ser que fuera tan fácil como quitar un ítem del juego. No es tan simple, ¿no? Dice el abono, es la base de nuestro sistema económico del juego. Y el modelo económico es el esqueleto que fundamenta el juego. Quitar el abono implica también que deberíamos efectuar muchos cambios en profundidad. Que lo hagan, ¿dónde está el problema, no? O sea, si hay que cambiar, se cambia. Como fue el caso de Wakfu en su día. Todos estos cambios significan que cambiaríamos también la experiencia del juego. Y sabemos que esto puede significar perder una parte de nuestros jugadores. Que es algo que nosotros no queremos. A ver, me están diciéndome que ya están perdiendo jugadores. Incluso antes de empezar, porque hay abono. Y que no quieren perder jugadores cambiando el juego a gratis. Cuando lo mismo ganarían más. Entonces, no sé yo qué creer, Rankama. No sé qué me estás contando. Me estás intentando liar, me estás metiendo la vaina por ahí. No sé. No sé, en fin. Dice, además, el hecho de este hecho. Hay que mirar también la cara del problema de los juegos gratis. Dice, todas las estadísticas públicas muestran que los juegos gratis. M, M, O, 2, F, 2, P. Hay uno de los mayores problemas. Que es la falta de implicación de los jugadores. Al no necesitar ningún pago. Es muy normal que los jugadores se vuelvan mucho más ocasionales. Y a medio plazo o largo. Esto convierte en un problema para los propios jugadores fieles. Pues pronto se encuentran con mayores dificultades. Para mantener un gremio activo o unido. En cambio sería mucho más fácil de encontrar bots que aprovechan la ausencia de restricciones para explotar los mejores recursos al máximo. Destrozar así también la experiencia de juego de nuestros jugadores reales. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Yo ya me lo he encontrado esto también. O sea, yo a día de hoy juego con gente nueva. Con gente que hace mucho tiempo. Que tenía grupos, tenía amigos y cosas de estas. Han dejado el juego. Así de simple. Hubo un momento en el que Adofus hizo. Bajó y muchísima gente dejó el juego. A día de hoy tengo la lista llena de jugadores inactivos. Que no se conectan desde hace mucho. Pero que son amigos. Y que algún día espero volver a verlos conectados. ¿Qué ocurre? Pues que me están diciendo que esto pasaría si fuera gratis. No. Ya ha pasado. Ha pasado con el abono. Por lo tanto no es algo que tenga que mirar muy lejos. Que tenga que imaginar. Todo lo que me están contando. Ya ha pasado. O sea. Que los bots están ahí. Es palpable. Lo sabemos. Que la gente deja el juego. Es palpable. Lo sabemos. Que no habría bolsa de camas. No la necesitaríamos. O sea. No sé. A ver. No es que esté en contra. ¿Vale? Pero es que todo el argumento que están dando. No es algo. Digamos transparente. No están llegando al fondo del asunto. Pero bueno. Ahora lo explicaré. ¿Vale? En resumen. No se trata solo de desactivar el abono. Ya que detrás del momento esconde una cuestión. El sistema económico del juego. Por cierto. Han explicado que es como la vértebra. ¿Vale? Lo que es el sistema económico. Es algo que no debería ser. ¿Vale? Un sistema de juego. En el cual la economía va por encima del juego de rol. Incluso de lo que sería conseguir los objetivos. No debería tener cabida. O sea. Si mudador de comercio. No. Para nada. Yo intento evitar al máximo el pasar tiempo haciendo camas. Sí que a veces los necesito. ¿No? Y me planteo. ¿Qué será más rentable? Pero eso de ir a farmear camas. No. Yo no entro a fuego para farmear camas. No intento meterme aquí a ganar dinero. ¿Vale? Y cuando me decís dame camas. Normalmente no os doy porque los mantengo ahí. Yo voy manteniendo y voy gastando poquito a poco lo que necesito. No más. No menos. Por lo menos sí. Sí. Por lo menos sí. ¿Vale? Pero es eso. O sea. No debería ser la vértebra. ¿Vale? Lo que es el sistema económico de los juegos. Sino el sistema económico debería ser el rol. Y lo que es la diversión. Lo que es la comunidad. Lo que es el fomentar. El jugar social. ¿Sabes? Todo esto debería ser la vértebra. Y no un sistema económico que acaba haciendo de un juego medieval fantástico. Un juego de brokers, finanzas y compradores de bancos compulsivos. ¿Vale? Al 30% de su precio. En fin. Dice. En resumen. No se trata de desactivar el abono. Ya que detrás del elemento se esconde la cuestión del sistema económico del juego. Dofus ha sido creado pensando en un sistema de juego por abono. Y todo en él se apoya en este sistema. Además nos parece que el sistema tiene ventajas para que nuestra comunidad aprecia y desea. Servicios propios. Como por ejemplo la bolsa de camas. Ya hemos visto que era un poco malo todo mundo. Menor número de bots. Totalmente falso. O al menos os lo quiero creer. Menor número de jugadores que no cuidan el juego. Cuidar el juego no es cosa mía. Cuidar el juego es cosa de la empresa. Obviamente. Yo no tengo por qué preocuparme del juego. Si no. El juego ya debería hacer que yo quiera entrar. ¿Vale? No que me preocupe. Y todo esto configura la experiencia del juego que, aunque no es perfecta, nos parece mejor que otras. Hombre, también mejor que otras es, ¿vale? Ir limpiando ahí héroes tampoco es la idea, ¿vale? El equipo de desarrollo de marketing de Dofus, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Yo creo que simplemente se han olvidado la parte más transparente, ¿vale? O sea, en Ankama trabaja gente, ¿vale? La gente come cada día. La gente tiene familia. Nosotros tenemos servidores, ¿vale? Hace falta mantener los servidores. Queremos promocionar el juego, ¿vale? Todo esto serían argumentos muy válidos para mí, ¿sabes? Queremos hacer que nuestra empresa, pues, crezca económicamente. Queremos poder entrar en nuevos proyectos como series, cómics, mangas. Queremos proponer nuevos juegos. Todo esto sería real, ¿vale? Sería algo que se hace en Ankama y que realmente aquí no cuentan. Yo sé que tener servidores cuesta dinero, que contratar gente cuesta dinero y todas estas cosas. Pero es que aquí no mencionan nada de eso. Nos quieren vender el que la experiencia de juego sería mucho mejor si nosotros jugáramos, pues, gratuitamente. Y es algo que no logro ver, ¿vale? O sea, todos los argumentos que me han dado aquí, quieras o no, no sé si es que les he dado la vuelta, si es que no quiero verlos. Pero en principio yo creo que la calidad o la experiencia que nos están ofreciendo a día de hoy sería la misma que pueden ofrecer en Wafu o en cualquier otro juego, ¿no? Que sea F2C o gratuito. Por lo tanto, la conclusión es que no me han convencido con este argumento, ¿vale? El sistema, obviamente, puede decir lo que quiera. Sistema de marketing y desarrollo del juego. Pueden pensar lo que quieran. Pero en principio yo como jugador, que llevo mucho tiempo aquí, he visto muchas cosas de las que han hablado que han sucedido y no se ha acabado el juego, ¿vale? Hay muchos argumentos que han pasado, los he vivido y, oye, nos hemos recuperado, ¿no? Pero al fin y al cabo no ha tenido nada que ver con el abono o con el no abono. Simplemente ha tenido que ver con la gestión de la comunidad y todas esas cosas. Por lo tanto, el resumen muy resumido es que de momento ellos creen que lo mejor es que se siga teniendo este sistema de abono. Yo, obviamente, no tengo problema con ello. Pero si hay que abonarse, se abonan. Son sus normas, es su empresa, es su juego. Y, obviamente, son sus trabajadores, la luz, el agua, el alquiler o la compra de los locales, de lo que tengan, ¿vale? El contratar internet. Igual yo, por ejemplo, para hacer estos vídeos, ahora mismo tengo por aquí luz, ¿vale? Tengo luz por aquí, tengo un ordenador, tengo luz que gastar. Tengo también internet, obviamente, para poder subir y todo esto. He comprado un móvil que me ha costado un pastizal y medio para poderme grabar porque la cámara que utilizaba antes, que es esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí, cámara cutre, ¿vale? Pues eso, no era la calidad que quería. Y sé que las cosas cuestan dinero, ¿vale? Que poco a poco vas creando un pequeño imperio, va creciendo todo, ¿sabes? Incluso estos postres cuestan dinero, ¿vale? Estas fotocopias cuestan dinero, las LEDs, todo lo que hay, cuesta dinero. Y eso lo sabemos, si a nosotros nos cuentan esto, obviamente, pues podemos entenderlo. Pero estas milongas que me están contando de que la bono sería lo mejor por evitarnos bots, por tener mejor experiencia, por la bolsa de orinas, porque no suban las orinas más y todo esto. Y luego encima nos cuentan, no, es que los personajes, los jugadores son los que tienen el dominio de la bolsa de orinas. Pues oye, estás ahí un poquito incongruente. No sé, estoy un poquito, un poquito así, que no, no me han convencido nada y me han puesto de mala leche encima. Encima me han puesto de mala leche, a ver qué dice la gente. Muchas gracias a mí, yo intentaré no debatir sobre el problema de bono, en lo personal se lo diré. En lo actual les funciona la bolsa, es funcional. Los bots también se abonan, que yo sepa, con la excusa, bueno, todo el mundo dice lo mismo. No quieren quitar el abono, porque no quieren proveerse sin tener que pagar, bueno, es eso, básicamente todo el mundo cuenta lo mismo. Al fin y al cabo, pues bueno, es lo que quieren, un juego con abono, el cual para evolucionar tengas que pagar o conseguir ganas más, ¿no? Así que con esta conclusión, esta pequeña conclusión de que es mucho más importante la economía que el juego, me voy a despedir. Sé que esto no ha de ser un simulador de economía, ¿no? De venta y cosas de estas. Pero bueno, de momento para muchos lo es. Es lamentable que sea así, pero para muchos lo es. Así que intentar disfrutar más del juego, ¿vale? Del rol, de las misiones, de todo esto. Intentar amasar un poquito de camas, ¿vale? Para ir comprando lo que necesitéis, así poquito. Y sobre todo, no vayáis siempre con el cheque en la mano para comprar sets, para comprar cualquier cosa. Porque al final no disfrutaréis el juego, así de simple. O sea, compraréis todo y os perderéis la mitad del juego, ¿sabes? O sea, si en lugar de ir a la mazmorra de la reina de los ladrones, compréis el set, a lo mejor os acabáis de perder cómo se pasa esa mazmorra, o cómo se pasa esa expansión, o las misiones, no sé. Yo os recomiendo eso. Intentar evitar el pagar con cheque todo lo que veáis. Aunque sí que es cierto que muchas veces es más rentable, ¿vale? Comprar los objetos ya hechos. Pero es eso, intentar dejar de pagar tanto y dirigiros un poquito más a disfrutar del juego, que al fin y al cabo es lo que mola, ¿vale? Por lo tanto, me despido, nos vemos en la próxima ocasión y ya sabéis, ¡sean divertidos! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!